Trayectos de fe, caminando con María Trayectos de fe, vamos todos al encuentro con Jesús Trayectos de fe, caminando con María Trayectos de fe, vamos todos al encuentro con Jesús Amigos de Trayectos de fe, sean bienvenidos hoy a este caminar al lado de Nuestra Señora de Zapopan Hoy estamos en la parroquia de la Divina Providencia Justamente en la calle Gómez Farías y Corregidora es donde se encuentra este templo parroquial Así es David, amigos de Trayectos de fe, hoy Nuestra Señora de Zapopan llega a una comunidad muy popular Ya se está acercando a estas parroquias que son muy esperadas por todos nosotros Donde reciben a Nuestra Señora de Zapopan con ese amor, con ese entusiasmo y con esa alegría, Alberto Así es, seguimos en el Decanato de San Felipe de Jesús Y acompáñenos a ver qué hermoso recibimiento por parte de esta comunidad parroquial Hacen a Nuestra Madre Santísima de Zapopan Pues se acerca ya la imagen, nos vamos a este trayecto de fe Vámonos Amigos de Trayectos de fe, sean bienvenidos hoy a este caminar al lado de Nuestra Señora de Zapopan Y nos encontramos en la parroquia de la Divina Providencia Justamente en la calle Gómez Farías, esquina con Corregidora Y en unos momentos más estará ya llegando Nuestra Señora de Zapopan en su camioneta Que la traslada en parroquia, en parroquia Y todo está listo, todo está preparado para la recepción de la Virgen de Zapopan en esta comunidad parroquial Alberto González Hola, buenas tardes David Pedro Morán, buenas tardes amigos de Trayectos de Fe Bienvenidos sean ustedes a una transmisión más hoy desde la parroquia de la Divina Providencia Nuestra Madre Santísima está a punto de llegar en la camioneta que la traslada día a día a estos recorridos Le pedimos de favor que compartan esta transmisión para llegar a más personas Y así todos juntos realizar esta bonita evangelización de María Santísima de Zapopan Para que todas las casas, todas las familias descubran la intercesión y el gran amor de la Generala Vemos en estos momentos amigos de Trayectos de Fe Como va llegando la Virgen de Zapopan Nuestra Madre, nuestra Patrona, nuestra Generala En medio del júbilo y la alegría de todos los peligreses Que en este momento acompañarán la recepción a nuestra Generala En medio de aplausos, la camioneta y nuestra Generala Está llegando a esta parroquia de la Divina Providencia Así es, Alberto González Es el momento en que la imagen ya llega a la puerta principal De este templo parroquial de la Divina Providencia Aquí en la ciudad de Guadalajara En donde vemos que está todo ya listo, todo preparado Pues hay unas características muy especiales de este templo de la Divina Providencia Que nos puedes compartir, Alberto González Son características muy importantes de este templo parroquial De los cuales en muchas ocasiones nosotros hemos podido observar Así es, David La parroquia de la Divina Providencia Se ubica en el cruce de las calles Gómez Farías y Corregidora En la ciudad de Guadalajara Esta parroquia es muy famosa en la ciudad Y admiración de los que aquí vivimos Por su forma arquitectónica En la que fue creada Su cúpula de forma ovoide La hace única Con una gran altura que puede observarse Desde los diferentes puntos de la ciudad Fue creada parroquia el 15 de marzo del año 1960 Posee unos vitrales de grandes dimensiones Baco técnica veneciana Con mucha mística en su mensaje Tiene una capilla de adoración perfecta al Santísimo Sacramento Abierta a las 24 horas del día Además, en su presbiterio Se encuentra una imagen de Jesús resucitado El pasado 30 de junio En una ceremonia presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega Arzobispo de Guadalajara Tomó posesión como señor cura El presbitero Alonso Yasmani González Rangel Fue ordenado el 23 de mayo del año 2010 Y en el 2013 fue nombrado formador Del seminario diosesano El padre vicario Es el presbitero Edgar Jesús Reynoso Navarro ¿Pero qué significa tener confianza en la Divina Providencia? El Evangelio nos dice Por tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás se les dará por añadidura Tener confianza en la Divina Providencia Es confiar en que Dios es nuestro Creador Nuestro Padre Nuestro Dueño Y Él está atento a todas nuestras necesidades Dios, en su Divina Providencia Conoce todas nuestras necesidades Mejor que nosotros mismos y se ocupa de ellas Tener confianza en su Divina Providencia Es saber que todo está en sus manos El Catecismo de la Iglesia Católica Reconoce esta dependencia completa Con respecto al Creador Es fuente de sabiduría y de libertad De gozo y de confianza Jesucristo nos explicó el atento cuido de Dios nuestro Padre No anden tan preocupados ni digan Tendremos alimento que beberemos O tendremos ropas para vestirnos Los que no conocen a Dios se afanan para eso Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes Saben que necesitan todo eso Pues en estos momentos amigos de Trayectos de Fe Estamos casi al término de estos honores a la bandera Y honores a nuestra Generala Posteriormente nuestra Pastorcita Entrará en manos de los párrocos de esta comunidad Para colocarse en este Santuario Mariano Que el día de hoy se convierte en Santuario Mariano Para que todos los padres de esta comunidad Reciban en gran amor a nuestra Generala Así es, pues en estos momentos Están terminando A nuestra bandera nacional A nuestra señora de Zapopan En su nombramiento de Generala Y pues ya será descendida de esta camioneta Que es entregada al párroco de la comunidad A los padres vicarios Que atienden esta comunidad parroquial De la Divina Providencia Y en este preciso momento Alberto González Los padres franceses Ya nos hacen entrega de la imagen Ya para custodia de la misma Al párroco de esta comunidad De la Divina Providencia Al señor cura y a sus padres vicarios Y ya es trasladada Hacia el interior de este parroquial Esta parroquia se ha organizado Con todos los protocolos de seguridad Para llevar a cabo esta gran En honor a nuestra Madre Santísima De Zapopan En estos momentos Vemos como ya nuestra Madre Santísima Es colocada en los brazos De los párrocos de la comunidad Los cuetones La alegría Los aplausos Los vivas Por parte de esta comunidad parroquial Se hacen presente Para recibir A la Virgen María Para recibir A nuestra Madre General A esta patrona De la Arquidiócesis de Guadalajara Amigos de Trayectos de Fe Es el momento Es el momento De compartir esta transmisión Para que todos hagamos Esta recepción A nuestra Madre Santísima De Zapopan Que hoy Desde esta colonia Desde esta parroquia De la Divina Providencia Le queremos hacer Con gran amor Devoción Devoción Y respeto La parroquia De la Divina Providencia Como ya lo dijo Alberto González Se erigió En el año de 1960 A lo largo De este caminar De este peregrinar De la Fe Más de 61 años Ya Caminando Como comunidad parroquial Una comunidad En donde se vive La fe En donde se vive La alegría Y el gozo De compartir Todos los días La Eucaristía Y pues se siente Esa alegría Ese gozo Al recibir A la Virgen de Zapopan En este momento En su templo parroquial Y es que amigos De trayectos de fe Jesús elevado En la cruz Nos regaló Una madre Para toda la eternidad Juan el discípulo amado Nos representó A todos nosotros En ese momento Y luego se llevó A María con él Para cuidarla Por los años Que restaron Hasta su asunción Al cielo María se transformó Así No solo en tu madre Sino también En la madre De nuestra propia Madre terrenal De nuestros padres Hijos De nuestros hermanos Amigos Enemigos Y de todos Una madre perfecta Colocada por Dios En un sitial Muchísimo más alto Que el de cualquier Otro fruto De la creación María Es la mayor joya Colocada en el alajero De la Santísima Trinidad La esperanza Puesta en nosotros Como punto máximo De la creación La criatura perfecta Que se eleva Sobre todas Nuestras debilidades Y tendencias Mundanas Por eso Es nuestra madre La reina del cielo Es también El punto de unión Entre la divinidad De Dios Y nuestra herencia De realeza Nuestro legado Proviene del primer Paraíso Cuando como hijos Auténticos Del rey creador Poseíamos pleno Derecho a reinar Sobre el fruto De la creación La cual nos obedecía Perdido ese derecho Por la culpa original Obtuvimos como Embajador a una criatura Como nosotros Elevada al sitial De ser la madre Del propio hijo De Dios Y Dios La hace reina Del cielo Y de la tierra También ahí Se esconde El misterio De María Como la nueva arca Que nos llevará Nuevamente al palacio Adorar el trono Del Dios Trino María es el punto De unión Entre Dios Y nosotros Por eso Ella es embajadora Abogada Intercesora Mediadora Y es mejor que ella Para comprendernos Y pedir por nuestras almas En su hijo El justo juez En estos momentos Vemos al párroco De la comunidad Y a su padre vicario Como llega Ya a la imagen Y como A través De la nave central De este templo parroquial Pues llevan En sus brazos A Nuestra Señora De Zapopan Será colocada En el altar Para después Hacer la limpieza De su capelo Y ser colocada En este altar Que le han preparado Hoy A Nuestra Señora De Zapopan Y Dios la hace Reina del cielo Y de la tierra También Ahí se esconde El misterio De María Ahí está Nuestra Madre Santísima De Zapopan María es la prueba Del infinito amor De Dios Dios la coloca A ella Para defendernos Sabiendo que De este modo Tendremos Mucha más Oportunidades De salvarnos Contando con La abogada Más amorosa Y misericordiosa Que pueda jamás Haber existido Somos realmente Conscientes Del regalo Que nos hace Dios Al darnos una madre Como ella Que además Y además Es nuestra Defendora Ante su prueba Así es Alberto González Amigo de Tradiciones de Fe Hoy un día Muy especial Para esta comunidad De la Divina Providencia Donde vemos Como le están Ofreciendo Los honores A nuestra Generala Por parte De los hermanos Franciscanos Sin duda alguna Que para todos Nosotros El recibir A la Madre de Dios En nuestra comunidad Es un signo De alegría Es un signo De amor Y hoy Esta comunidad De la Divina Providencia Se alegra Al recibir A Nuestra Señora De Zapopan Aprovecho pues También Para mandarle Un saludo Muy especial A mi familia Amigos Esta comunidad De la Divina Providencia Fue la comunidad Que me vio Nacer En mi bautismo Aquí fui bautizado Aquí mis abuelos Vivieron durante Muchos años Y actualmente Dos de mis hermanas Viven en esta comunidad La cual Quiero aprovechar Para mandarle Un saludo Muy especial A ellas Y pedir La protección De la Virgen De Zapopan Por sus necesidades También Pedir Por cada uno De ustedes Y por todas las personas Que viven En esta comunidad De la Divina Providencia También aprovechamos Para pedir Por el Padre Marco Antonio de Desma Que es originario De esta comunidad De la Divina Providencia Gracias Madre Santísima De Zapopan Por venir A esta antuparroquia Por venir A visitarnos Por venir A traernos Consuelo A nuestros corazones Gracias Madre Santísima Te queremos pedir Por todas las personas Que en este momento Están padeciendo De COVID Para que Tú seas Siempre Su alivio Para que tú Pidas la intercesión Ante Dios Por su salud De todas las personas Que en este momento Padecen De esta enfermedad Del COVID Y te pedimos Madre Santísima De Zapopan Por el fin Por el fin De la pandemia Para que En Guadalajara En Jalisco Y en todo el mundo Tu protección Sea siempre Alcanzada por ti Ante tu Petición Ante tu hijo Amado Alberto González Pues esa comunidad En momentos Como toda la comunidad De esta parroquia De la Divina Providencia Se unen Un solo aplauso Para recibir Con gran amor A nuestra General Escuchemos Con mucha devoción Y recibamos Con mucho respeto La bendición Que esta bendición Amigos de Trayecto de Fe Sea recibida En sus hogares En su pantalla A estas personas Que está dedicado A este programa De Trayecto de Fe Que esta bendición Sea recibida En sus necesidades En sus enfermedades Escuchamos Los vivas De esta comunidad ¡Viva! 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 Y con los vivas De Viva Nuestra Generada ¡Viva Nuestra Señora De Zapopan! ¡Viva Cristo Rey! Nuestra imagen Ha sido colocada En este hermoso trono Rodeada de este aro de flores En el cual Felicia Ruiz Cuidarnos y cuidarnos Y cuidarnos y darnos tu bendición También María Becerra comenta ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¿De Zapopón! Así es de ahí como tú dices Este... Cada parroquia es distinta Este... Por más que veamos Eh... Día a día Todos los recorridos Todas las visitas que hace Siempre va a haber algo Que te llame la atención En cada... En cada parroquia Discなんだio Así es Victor tiene sus redes sociales Y también lo quieren seguir Y consultar Victor Toribio Victor José Toribio Márquez Muy bien También pueden consultar Su red social De Facebook ¿Verdad Victor? Exactamente Alberto González Pues seguir pidiéndole a la Virgen de Zapopan por la salud de todos por el fin de esta pandemia Así es amigos unidos todos realicemos una hermosa oración a nuestra Madre Santísima para que pronto termine ella como patrona de rayos, tempestades y epidemias de esta gran ciudad de Guadalajara y del mundo entero hay que pedirle con muchísimo amor y devoción por la salud de todos los enfermos y de los enfermitos de COVID Así es y vamos a continuar las visitas en este decanato de San Felipe mañana estaremos en la parroquia de San Juan Bosco para que nos acompañen en punto de las 4.45 de la tarde a la visita al templo de San Juan Bosco Pues nos vamos, nos despedimos de todos nuestros amigos a nombre de Luis Ignacio Luna de Carlos Rodríguez, de Alberto González, de Víctor Toribio de un servidor, de Ulises y de Aldo, pues nos vamos y los invitamos a que hoy, mañana y todos los días nos acompañen en Trayectos de Fri ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar en Trayectos de Fe Los esperamos en el siguiente programa de Trayectos de Fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!